Gobernador, pensando en el tema de Ayquipec, ¿habrá alguna investigación o ya hubo acerca de la presunta muerte de esta mujer que los habitantes de Ayquipec acusaron? Ya está definido, ¿no? Una presunta muerte. ¿En qué se basa? Pregúntele al fiscal. Gobernador, finalmente. Gracias. Gobernador, sobre el tema de los médicos que ayer pedían que no se les obligara a realizar abortos, este, en su lado su ética y que hoy presentan amparos ante el tribunal, ¿su opinión? Perdón, no, 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 sí. Perdón, no, 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 sí.